Con tres matrimonios y dos sonados divorcio, la vida personal del hoy presidente electo de los Estados Unidos Donald Trump ha sido tan agitada como su carrera profesional. La prensa ha llenado sus páginas con la controversia que ha generado este polémico personaje. Así como ha retratado la opulencia de su vida familiar, veamos una por una las historias de las mujeres que han pasado por su lado. Es por eso que hoy te traigo las mujeres de Donald Trump y sus infidelidades. Ivana Trump Ivana Silnikova es la primera en llevar a Trump al altar. Nació en Checoslovaquia y trabajaba como modelo en Nueva York cuando conoció al joven y prometedor empresario. Ambos comenzaron a crear un imperio en el que ella se volvió una parte fundamental. Donald e Ivana Trump formaron durante los años 80 una de las parejas más poderosas de Nueva York. Del matrimonio nacieron tres niños, Donald Jr., Ivanka y Eric. Pero las infidelidades de Trump hicieron que Ivana pidiera el divorcio en el 1991 y por supuesto no se iría con las manos vacías. Tras un conflictivo y mediático proceso de divorcio, Ivana se llevó 25 millones de dólares. La mansión familiar de 41 habitaciones, evaluada en 14 millones de dólares. Un millón en viviendas y una pensión anual de 5 millones y todas sus joyas. Actualmente los tres hijos de Ivana trabajan como vicepresidente ejecutivo de Trump Organización y jugaron un papel crucial en la campaña presidencial de su padre. Ivana y Donald Trump vivieron sus tiempos de gloria. Pero la infidelidad de Trump derramó la copa de Ivana y a pesar de que estaba rodeada de lujos, no soportó ser traicionada. Marla Maples Ivana tenía razón al probar que Trump era un hombre infiel. Antes de terminar de concretar su divorcio, Trump comenzó a hacer público su romance con Marla Maples. Una ex reina de belleza y aspirante actriz, la cual era 16 años más joven que él. Aunque después del desplome que sufrió con su primera esposa, muchos aseguraban que por la mente de Trump no pasaría el matrimonio. Pero el inesperado embarazo de Marla precipitó el nuevo enlace sentimental. Y así en el 1993 se casaron. No sin antes firmar un ventajoso acuerdo prenucial ante un reducido número de invitados. Pero parece que la grave crisis financiera que atravesaban las empresas Trump y el fantasma de Ivana provocaron un distanciamiento en la pareja que casualmente los llevó a divorciarse. Un mes antes de que expirara el acuerdo prenucial y Marla tuviese derecho a aspirar algo más que los 2 millones de dólares acordados. De la relación entre Marla y Donald, que duró aproximadamente 6 años, nació Tiffany Arianna. La razón más importante por la que Marla trató de mantener en silencio sus opiniones sobre el empresario. Mi hija quiere conocer más a su padre y pasar más tiempo con él y tengo que respetar eso al máximo, dijo la dama. Se casaron en el 1993. Estando ella embarazada, 6 años duró su relación. Comenzaron su relación mientras Trump aún estaba casado con Ivana Maples. Melania Naus. Nacida en la antigua Yugoslavia, en el 1970, Melania Naus nació en el seno de una familia de clase media. A los 16 años comenzó a desfilar en las pasareras de Milán y poco tiempo después llegó a la agencia de modelos Alien Ford en Nueva York. En el 2005, y tras haberse conocido en una fiesta, Trump y Melania se casaron en Park Viage. Su vestido dio mucho que hablar, pues portaba un modelo de casa galliano con 4 metros de cola y pedrería que requirió más de 1.000 horas de confección. Y cuyo valor superó para entonces los 100.000 euros. Con una discreta participación en la campaña de Trump y enredada con el controvertido episodio en el cual fue acusada de desplagiar el discurso que dio en apoyo a su marido, Melania será ahora, quiéralo o no, la primera dama de los Estados Unidos. Si el video te ha gustado, no olvides suscribirte al canal, darle like, compartirlo con tus amigos y así me estarás ayudando a crecer. Y si ya estás suscrito, no olvides que estaremos en contacto en un próximo video. Hasta luego.